Hola, bienvenidos a Cocinando lo Cubano. Este arroz con vegetales, antes conocido como arroz a las jardineras, o todavía, a muchos países le dicen arroz a las jardineras. Es algo muy simple, muy sencillo, pero yo pienso que todos deberíamos aprender a hacerlo. Y bueno, pues más está acompañado de unas fajitas de pollo. Es una comida bastante rápida, así que se los recomiendo. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo 5 cucharadas de aceite y media cebolla. Una es una cebolla mediana. Y lo voy a empezar a sofreír. Cuando esté un poquito suavecita ya la cebolla, entonces le vamos a poner el arroz ya lavado, que va a ser una taza de arroz. Ok, ya ahora que están más suavecitas las cebollas, ya le podemos poner el arroz. Y el arroz lo ponemos ahora para sofreírlo un poquito. Traten de enjuagarlo bien para que se le vaya todo el almidón del arroz y así no se le pegue mucho. No se le pegose mucho. Ya cuando el arroz esté bien tupidito así, blanquito, entonces ya le podemos agregar el ajo. Aquí tengo como 7 dientes de ajo triturados. Y ahora lo vamos a mover como un minuto nada más para que no se queme el ajo. Entonces ya ahora le voy a añadir una copa y media de caldo de pollo. Le voy a poner una tapita de vinagre de manzana porque le realza el sabor. No le voy a poner sal porque el caldo de pollo tenía sal. Y entonces le voy a poner bijol para pintarlo un poquito de amarillo. Y esto va a ser la cantidad que a usted le guste. Si creen que necesita un poquito más de sal para los vegetales que le vamos a poner, entonces se la ponen. Le puede poner como media cucharadita de comino y media cucharadita de orégano. Y entonces ahora le voy a poner los vegetales y no lo voy a mover mucho. Se lo voy a regar por toda la parte de arriba del arroz. Como para que agarre el saborcito. Baje el fuego y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar tranquilito. Para que se cocine bien sabroso. Ok, vamos a ver. Ya ha pasado como 15 o 20 minutos. Ven que rico. Huele muy rico. Y ahora sí lo voy a probar. Pero ya creo que lo puedo apagar. Delicioso. Ahí lo voy a dejar. Nada más lo voy a apagar y voy a terminar las fajitas de pollo. Ok, para cortar las fajitas yo las corto así. Lo más finita que pueda. No me gusta que estén gruesas. Así que les voy a enseñar como es que yo las corto. Después que la pechuga esté limpia. Yo le quito toda la grasa. Y entonces para que la pueda cortar bien. Primero que todo el cuchillo tiene que tener filo. Y yo lo agarro así y lo aprieto. ¿Ves? Lo voy apretando. Y así tengo control de que tan finito lo quiero. Esta parte va a tocar el cuchillo. Para no cortarme. Si pone las pechugas ya limpias a congelar un poquito, como 15 minutos, se les va a hacer muchísimo más fácil cortarlas. Bueno, aquí tengo. Eran como 5 pechuguitas que yo corté bien finitas. Le voy a poner primero que todo una cucharadita de sazón completo. Si no tienen sazón completo, pueden hacer un mix de... Le pueden poner cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano, comino y pimienta si a ustedes les gusta. De sal le voy a poner un cuartico de cucharadita nada más. Le voy a exprimir 2 limones. Entonces a la hora de cocinarlo, yo le voy a poner más cebolla. Pero por el momento, le voy a agregar aquí, de este paquete, que dice fajita blend, es ají rojo, ají verde, pimiento y cebolla. Este tiene una libra. Si no tienen el paquete de ají y cebolla congelado, por supuesto que fresco es mejor. Nada más que yo, cuando estoy apurada, trato de ahorrar tiempo. Ok, para hacer las fajitas, en la cazuela tengo como 6 cucharadas de aceite. Está bien caliente y así es como las voy a poner. No voy a hacer toda la cantidad que les enseñé antes. Voy a hacer la mitad nada más. Y ahí la vamos a estar cocinando. El fuego está bien alto. Porque esto es algo que se hace así, con el fuego alto y rápido. Nada más la voy a dejar, la voy a ir volteando y que quede doradita. En este punto donde ya está cocinadito y empieza a gastar el agua, le prueba la sal. A ver si necesita ponerle algo más que a usted le guste. Ok, antes de que se termine de cocinar. Para mí, ya yo lo probé y está bien así. A mí me gusta ponerle un poquito más de ají. Y se lo voy a poner ahora. Y ya casi cuando esté, le voy a poner el cebolla. Huele riquísimo. Ok, ya la apagué y estamos listos para servir. Bueno, miren, así quedó. Qué rico. Esta es una comida tan sabrosa. De verdad, se me hace la boca de agua antes de probarlo. Espero que les haya gustado mucho como a mí. Yo le voy a poner tomate. Si tienen aguacate, también. Pero por ahora lo voy a probar a ver. Bueno, me disculpan. Pero la verdad es que está delicioso. Delicioso. Miren, si gustan, le pueden poner a la fajita, le va muy bien un poquito de limón y al arroz amarillo también. Créanme, háganle eso y verán qué sabroso. Bueno, me voy a despedir porque todos tenemos mucha hambre. Espero que les haya gustado. Y bueno, recuerden suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. No sé si no lo notan, pero estoy bien lista para seguir comiendo. Bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.